El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado el reparto de fondos para las políticas activas de empleo que se ha acordado en la conferencia sectorial celebrada en Madrid. Según ha dicho, los nuevos criterios de reparto perjudican a Castilla y León. Esos nuevos criterios de reparto es perjudicar a Castilla y León y perjudicar a las comunidades autónomas que hemos venido haciendo bien los deberes y que hemos venido bajando la tasa de paro. De cara al reparto pierden peso los criterios relativos a la efectividad de la aplicación de las políticas activas de empleo. En cambio, lo ganan aquellas comunidades con mayor tasa de paro. Castilla y León, por tanto, que es una comunidad que ha venido haciendo sus deberes y que ha venido ejecutando correctamente las políticas activas de empleo y que es una comunidad que ha venido bajando la tasa de paro y que tiene menos paro que la medida española, pues se ha perjudicado en este criterio de reparto, que es un criterio de reparto que se aprueba para el año 19, 20 y 21 y que además progresivamente el perjuicio es mayor. En la reunión se ha asegurado un 95% de los fondos que se repartieron a las comunidades autónomas el año anterior. Por lo tanto, Castilla y León tiene garantizados unos 122 millones de euros. Para las cifras definitivas habrá que esperar a la próxima conferencia sectorial que tendrá lugar en abril, donde se repartirán otros 200 millones de euros.